... Yo soy Gustavo Concesión, soy el concejal de... ...desarrollo local y ganadería del Ayuntamiento del Pacho... ...el espacio realmente está todos los años aquí preparado... ...para la Feria Insular de Ganado Autóctono... ...que tenemos en el municipio cada año en el mes de agosto... ...y desde que el volcán erupcionó el día 19 del pasado mes... ...pues rápidamente lo habilitamos ese mismo día... ...para que los animales que estuvieran sueltos y demás... ...de los dueños que fueron desalojados... ...pues pudieran traerlos aquí en un sitio seguro digamos". ...muchos los han traído los propios dueños... ...que les dio tiempo a digamos a llamar a un transportista... ...y trasladarlos al lugar... ...y otros han sido rescatados en las zonas calientes del volcán... ...donde más peligro existe. ...pues hay de todo, hay desde los animales que están en un corral... ...o en una jaula, que llevaban varios días sin comer y sin beber agua... ...los dueños les dejaron bastante, casi todos... ...podemos decir que los dueños realmente los dejaron con comida... ...pero ya nos hemos encontrado algún caso que no les dio tiempo tampoco... ...a dejarles comida y algunos estaban sueltos también... ...o cercados en un terreno bastante grande... ...entonces pues las labores de estos animales... ...que te he dicho últimamente pues ha sido más difícil... ...para poder capturarlos y traerlos. Gracias a Dios, a la labor de los voluntarios que todos los días pues... ...se suman a las labores de ayuda pues... ...se nos hace un poquito más fácil la tarea de mantener... ...tos estos animales aquí en buenas condiciones. Estamos recibiendo donaciones de varios puntos de todo el archipiélago... ...también de la propia isla, de empresas de aquí... ...de las empresas insulares de La Palma... ...y gracias a eso pues estamos llevando... ...un control también, ese tipo de gente que... ...que retira pues las donaciones que nos llegan... ...para tener un poco controlado lo que es... ...las entradas y las salidas de lo que tenemos aquí en existencia. Tenemos muchas personas que se han brindado con sus granjas... ...para que la gente pueda llevarlos allí... ...en el caso de que eso suceda pues... ...tendremos que buscar una solución... ...evidentemente aquí no pueden estar siempre... ...porque ni hay personal para eso... ...ahora sí porque hay voluntarios... ...pero cuando esto pare pues... ...tenemos que buscar una solución que... ...que a corto plazo pues tampoco se contemple. Soy la presidenta de La Protectora... ...pero yo vivo de que tengo un negocio... ...soy autónoma y tengo una inmobiliaria... ...en el instituto llegamos el mismo domingo... ...porque nos evacuaron... ...yo cuando solucioné el meterme con mis gatos... ...allí en la inmobiliaria y vinimos aquí... ...no había nada de esto... ...estaba totalmente vacío... ...y lo que íbamos es con una publicación... ...que habíamos hecho un día antes... ...con un listado de casas de acogida... ...entonces conforme nos iban llegando las familias... ...con los animales... ...nosotros les íbamos diciendo... ...que tienes dos perros... ...tenemos una casa que admite dos perros... ...que tienes un conejo... ...que tienes cuatro gatos... ...ibamos mirando el listado... ...y así reubicamos a todas las familias... ...que iban viniendo... ...gracias a la solidaridad... ...de las familias que se ofrecieron... ...ante ese momento... ...es el punto justamente de eso... ...cuando algún equipo oficial... ...ya sea el abril, ya sea medio ambiente... ...seprona... ...particulares también... ...que han encontrado un perro o un gato... ...te vienen aquí... ...entonces... ...comprobamos siempre... ...porque aquí está el punto veterinario... ...si está bien... ...le pasamos el lector... ...si no tiene lector... ...publicamos inmediatamente... ...porque puede ser de alguien... ...puede ser perdido... ...tenemos muchos animales... ...que no han sido reclamados... ...la mayoría intentamos que estén... ...siempre en casas de acogida... ...para tener cheniles libres... ...por lo que pueda pasar... ...y lo que hacemos es... ...desparasitar antes de entrar... ...por dentro y por fuera... ...estamos atendiendo animales... ...que no vinieron bien... ...y estamos haciendo operaciones... ...colocaciones de chips... ...todo lo que se puede para facilitar... ...pero si este es el punto... ...pues eso... ...tanto de las familias que no pueden... ...intentamos ayudarles aquí... ...o reubicándolos en casas de acogida... ...o de lo que se recoge... ...que viene directamente aquí... ...e intentamos ver si tiene propietario... ...o ya vamos solucionando... ...que al final... ...muchos ya están siendo adoptados... ...porque ha pasado mucho tiempo... ...y si no... ...estarán en adopción... ...mi nombre es César Bravo Muñoz... ...y bueno pues soy veterinario... ...de la Isla de la Palma... ...y soy el vocal de... ...del Colegio Veterinario... ...oficio de Tenerife... ...y ahora mismo pues... ...me ha tocado un poco coordinar... ...al colectivo de veterinarios... ...que están haciendo... ...un poco la labor de rescate de los animales... ...y dando los primeros auxilios... ...los tratamientos a los animales... ...que van llegando a... ...a este centro que está aquí... ...que es el Instituto Eusebio Barreto... ...que ha sido un poco montado... ...por la protectora Benaguara... ...bueno pues en principio... ...los animales están asustados... ...están desconfiados... ...y un poco pues... ...según si están sueltos... ...o están digamos que... ...dentro de una casa... ...pues tienes que actuar de una manera u otra... ...para ganarte su confianza... ...y poder... ...capturarlos y traerlos aquí... ...es como si asistieras... ...con tu mascota... ...a una clínica veterinaria... ...es decir, hacemos una... ...una inspección clínica del animal... ...y vemos si detectamos algún problema... ...pues le aplicamos un tratamiento... ...con el botiquín que... ...que hemos montado aquí... ...que ha montado el... ...el Consejo General de Colegios Veterinarios de Canarias... ...se intenta que estén aquí... ...el menor tiempo posible... ...vale... ...es un colectivo de animales muy grandes... ...están al lado del volcán... ...entonces se intenta... ...que se reubiquen con sus dueños... ...que como mejor van a estar... ...y que puedan ir a casas de acogida... ...que un poco los aleje... ...de todo el ruido, la tensión... ...el estar en contacto digamos que... ...con muchos animales que llegan en estado de... ...con mucha ansiedad... ...vale... ...y bueno, en principio... ...a veces tienes que tirar... ...cuando el volcán se pone muy feo... ...se ponen muy nerviosos... ...tenemos que tirar de... ...de sedación para dejarlos un poco tranquilos... ...y bueno, pues... ...según vayan teniendo necesidades... ...pues estar aquí el colectivo veterinario... ...intentando cubrirlas... ...para que los animales estén lo mejor posible. Pues porque... ...he visto a perros como que lo han pasado mal... ...en estas situaciones... ...y mucha gente se aprovecha también... ...abandonar a los perros... ...gracias al volcán... ...y porque me gusta verlos bien... ...me gusta verlos mal... ...y quiero, sabes, pues cuidarlos... ...y que tengan la máxima atención... ...han llegado enfermos... ...y los hemos tenido que llevar al veterinario de allí... ...y algunos han hasta venido con la cadera partida... ...y cosas así... ...por los coches a lo mejor... ...o que los atropellan sin querer... ...o los han maltratado, no sé... ...pues algunos sí los traen sus dueños... ...porque han perdido todo... ...y no tienen donde dejarlo... ...y algunos pues los encontramos... ...por la calle y los rescatamos... ...una pasada por ejemplo llegaron... ...dos... ...dos amuros de esos... ...con un montón de piensos de Tenerife... ...ahora mismo hay más perros que gatos... ...porque gatos han habido poquitos... ...y crías de un mes, dos meses... ...también tuvimos un conejo... ...pájaros también, gallinas... ...para dotar... ...tiene que vivir por esta zona... ...por ejemplo una afectada... ...y que tenga terreno donde tener... ...y pues si tiene algún animal... ...nos tiene que comunicar... ...por si acaso se vayan a llevar mal... ...pues gracias a todo el mundo... ...por todas estas donaciones... ...y gracias por todo... ...y gracias por ver el video... ...y gracias por ver el video... ...y gracias por ver el video... ¡Gracias!